¿Cómo me di cuenta que tenía hipertiroidismo? Para los que no saben qué es hipertiroidismo, es cuando tu tiroides que la tienes aquí en el cuello en forma de mariposa no funciona correctamente, es decir, no produce las hormonas que debería producir o produce en exceso que el hipertiroidismo es cuando produce en exceso, es decir, no sabe cuándo parar y sigue y sigue y sigue pasa que se empieza a hinchar tu tiroides todos tenemos tiroides y está aquí como les comenté en el cuello la mía se empezó a hinchar, 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 yo no sabía que tenía ese problema yo me sentía normal según, porque no estaba normal sentía muchos síntomas que pasaba desapercibidos honestamente y lo que pasó fue que me empezó a salir una bola aquí en el cuello me asusté bastante porque cuando la miré pues uno piensa lo peor y más si miras en internet muchas cosas, pues te asustas fui al doctor y cuando me dice, ¿sabes qué? pues te vamos a hacer estudios porque no sabíamos pues qué podía hacer, pueden ser muchísimas cosas gracias a Dios el doctor que me atendió afortunadamente me hizo un examen de sangre de perfil tiroideo y un ultrasonido tiroideo, por eso pudimos conocer rápidamente que tenía el problema de la tiroides que significa que no sabe cuándo parar como comenté que está rápido todo, que está acelerado mi tiroides y por eso pude saber, gracias a todo lo que me dijo el doctor y que me pasó al endocrinólogo, pude saber yo, conocer que tenía esta enfermedad y poderla tratar a tiempo ya que si no la tratas puede ser que te pueda producir algo más grave y sobre todo te tengan que operar y quitártela si no está funcionando correctamente afortunadamente la mayoría de las veces con una pastilla en las mañanas en ayunas pues hace la función o trata de hacer la función de tu tiroides y te sientes mucho mejor comenta aquí si quieres segunda parte y pues aquí escribimos saludos